Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolanus y en este video del día de hoy vamos a hacer una comparación entre las dos empresas de hosting que yo más utilizo, las que más me gustan, las que suelo digamos que usar para mis proyectos y una es SiteGround y la otra es HostGator, entonces les voy a hablar de las características de cada uno y cuando les recomiendo tomar el servicio con uno o con el otro, entonces empecemos, lo primero que les quiero decir es que en la descripción de este video van a encontrar los links que los traen a las páginas de SiteGround y de HostGator, esos links están configurados con el menor precio posible, en este momento por ejemplo en SiteGround hay un precio especial que dependiendo de lo que tú selecciones tiene hasta un 73% de descuento en el momento en que estoy grabando este video y en HostGator hay un 60% de descuento sobre los precios normales, para tener esas promociones abajo están los links y van a llegar básicamente a estas páginas donde yo me encuentro, la otra cosa que te quiero decir es que si tomas la decisión de comprar el hosting en HostGator los precios te van a salir en dólares pues ya que es la moneda digamos que nos sirve de referencia a nivel global pero en el momento de la transacción la compra va a ser realizada en pesos mexicanos, quiere decir que en determinado momento cuando ya vayas a pagar esos dólares que vas a pagar te van a salir la equivalencia en pesos mexicanos, o sea vas a ver el precio en pesos mexicanos pero en el momento de la compra te lo van a convertir a la moneda local de tu país, quiere decir que lo puedes comprar en Colombia, en Chile, en Perú, en México, Argentina, Bolivia, donde sea, donde estés, ahí lo vas a poder comprar sin ningún problema, listo, entonces tenlo presente Ahora, vamos a arrancar, digamos que cuando nosotros buscamos un servicio de hosting hay dos cosas que la mayoría de nosotros quiere, lo primero es que el servicio sea muy estable En eso pues te puedo decir que las dos empresas son mis favoritas, yo llevo desde el año 2006 diseñando y desarrollando sitios web y he probado muchísimas empresas, he trabajado con GoDaddy, he trabajado en empresas colombianas pequeñas Yo vivo en Colombia, entonces pues he buscado empresas del país, he trabajado con Namecheap, que es una buena empresa pero no es de mis favoritas, he usado GoDaddy, como te hemos mencionado, HostGator, SiteGround, Bana Hosting, bueno un montón de empresas más Estas dos me gustan porque digamos que para la calidad del servicio se me hacen muy económicas, HostGator es tal vez la empresa que es muy estable porque el servicio no se anda cayendo, el servicio siempre está al aire y pues tiene un precio muy muy bajo, ya vamos a hablar de eso, ahora SiteGround digamos que también obviamente es súper estable pero es un poquito más costoso Yo cuando suelo utilizar SiteGround, bueno cuando necesito un proyecto que sé que va a tener muchísimo tráfico porque cuando muchas personas están accediendo simultáneamente al sitio web necesito un hosting más robusto Eso me lo da SiteGround, tiene unos servidores súper buenos, muy rápido y pues digamos que es un poquito más costoso pero realmente si es un proyecto importante vale la pena que pruebe SiteGround porque pues digamos que no hay mucha la diferencia y si lo vas a notar digamos en el desempeño del hosting, no quiere decir que HostGator sea un servicio lento, no, para nada HostGator digamos que el 80% de mis páginas web están alojadas en HostGator obviamente porque todos buscamos economía pero digamos que si puedo notar que en temas de velocidad SiteGround va un paso por delante En temas de estabilidad los dos son muy estables, en temas de soporte técnico los dos dan excelente soporte técnico En cualquiera de los dos tienes soporte técnico en tu propio idioma, en SiteGround tienes soporte técnico en español, en HostGator también Acá siempre pues desde tu panel de cliente o aquí abajo pues vas a tener links de ventas, links también a el chat de soporte técnico Entonces bueno, eso lo puedes encontrar en los dos SiteGround, perdón SiteGround digamos que es uno de los hosting que directamente WordPress recomienda Digamos cuando tú entras al sitio oficial de WordPress, ellos hacen la recomendación como de tres empresas diferentes Yo he probado SiteGround para WordPress y es muy bueno si vas a utilizar este software Porque ya tiene unas integraciones especiales, primero tiene unos plugins de seguridad Hacen que tu sitio sea supremamente seguro Dependiendo de si vas a utilizar WooCommerce pues tiene unas integraciones adicionales Que son muy interesantes, tiene un plugin para hacer backups, para sacar copias de seguridad Si tienes la página en otro lugar y la quieres traer a SiteGround es súper fácil hacerlo con este plugin Entonces digamos que tiene una integración y funciona muy bien en el entorno de WordPress Ellos no manejan cPanel, HostGator utiliza cPanel que es algo parecido a esto que estás viendo en este momento en la pantalla Acá se ve un poquito pixelado porque amplíe mucho la imagen Pero el cPanel es donde tú administras el hosting Desde ahí vas a publicar archivos Si ya tienes diseñado tu web y la quieres subir, el administrador de archivos te sirve para eso Las bases de datos las puedes gestionar acá Revisar estadísticas, instalar aplicaciones como por ejemplo WordPress Acá también puedes utilizar WordPress Funciona muy bien también con WordPress Solo que son dos entornos diferentes Ahora, si yo voy a trabajar con WordPress ¿Cuál elegiría? Pues digamos que si es una página Digamos empresarial, familiar, pequeña, lo que sea Me voy por HostGator Si quiero mucha velocidad, como te digo Me voy por SiteGround en ese caso Vamos a ver acá los planes No importa acá si estás en SiteGround ¿Cuál de los tres elijas? Siempre digamos que vas a ver los mismos planes La diferencia son las integraciones que tienen Pero digamos que yo voy a trabajar con WordPress Entonces veo los planes de WordPress Acá, fíjate que en este momento Estos son los precios Digamos que tienen ellos disponibles Hay tres planes El Startup, GrowBig y GoGeek La diferencia primero es que acá Tenemos un solo sitio web En este plan ya puedo alojar 8 o 10 sitios web Desde que tenga espacio disponible Lo puedo alojar Acá no me ponen un límite en el número de sitios web Desde que tenga espacio disponible En este tengo 10 gigas Acá tengo 20 gigas Y acá tengo 40 gigas ¿Listo? Entonces esas son las diferencias Yo puedo empezar por un plan pequeño Y tener 10 gigas Que de pronto necesito más espacio Pues 10 gigas es más que suficiente para una web Pero supongamos que necesito más espacio Pues pago un excedente Y me paso al siguiente plan Y así sucesivamente Ahora veamos aquí Digamos que Los planes que me ofrece HostGator Fíjate Aquí Cuando yo voy a comprar Este precio es por 3 años Este precio De aquí es por 3 años Ya vamos a ver cuánto vale un año Las diferencias También están En que aquí Digamos que El espacio Me dan 5 gigas Acá tengo 25 Por aquí tengo 50 Esa es la primera diferencia Y que en el plan personal Puede alojar Un solo dominio Uno solo Acá lo dice Aloja un dominio Con subdominios ilimitados Lo mismo en el plan emprendedor En cambio en el plan negocios Puede alojar varios Entonces ya Tú miras las características Si necesitas un solo sitio web Pues el plan personal Sale muy económico Fíjate que si yo le digo Contratar ahora Y le digo Quiero comprar un año Dice que me vale 14 dólares Con 36 Te aseguro que un precio Más bajito que este No vas a encontrar Ahora Acá me van a regalar En el momento En que estoy haciendo el video Un año de dominio gratis Fíjate Acá lo dice Dominio Por un año gratis Si compras 6 meses Ya no te regalan el dominio Si compras un año Si te regalan el dominio En total vas a pagar 14 dólares Con 36 centavos Por hosting y dominio Por un año Más económico que eso Difícilmente lo vas a encontrar Ahora Si le dices Ir al carrito Pues acá me están aplicando El descuento Y acuérdate que esos 14 dólares Es hosting y dominio Acá en este paso Es donde me van a salir Los precios En pesos mexicanos Pero yo puedo comprar Sin importar Por ejemplo Que estoy en Bolivia Pues no importa Ya sé que esto equivale A 14 dólares Y cuando yo hago el pago Con mi tarjeta de crédito Pues va a ser El equivalente A mi moneda Local ¿Listo? Entonces Realizo el registro Y se activa Inmediatamente Lo mismo acá Puedo pagar En SiteGround Con tarjeta de crédito Ese es el método De pago En SiteGround En cambio HostGator Pues también Puedo pagar Con tarjeta de crédito Pero hay otros métodos Tienen Paypal Tienen pago en efectivo Y tienen transferencia Bancaria En algunos países Hay otros métodos Pues tienen que Ir mirándolo Pero estas son Las opciones Que yo les recomiendo De acuerdo a mi experiencia No les recomiendo Bajo ningún motivo Utilizar GoDaddy GoDaddy Realmente es muy costoso GoDaddy Pues es un servicio Muy estable también Pero vas a pagar Mucho más De lo que vas a pagar Aquí en estas dos Empresas Entonces Para resumir un poquito Hosting Económico Y estable HostGator Hosting rápido Y pues A un buen precio Porque de todas maneras Es un excelente precio Entonces SiteGround Esas son Como las opciones Recomendadas En este caso Si tienes alguna pregunta Déjala en los comentarios Yo estaré atento Para poder ayudarles Para poder resolverla Y espero que este Video Sea de utilidad Para ustedes Nos vemos pronto Un saludo Chao Chao Chao